¿Qué es la Fiscalía? Para buscarla en vida o en muerte. Esto significa que se hicieron todas las entrevistas. El círculo de Dafne es muy pequeño. Ella tenía poco tiempo de haber llegado a Durango. Era solamente la referencia de cuatro amigos muy cercanos y las hermanas que tenían poca información, ya que Dafne había decidido en un mes anterior salirse de la casa, buscar trabajo, que es muy loable. La gente, los jóvenes de 18 años generalmente así lo deciden. Ese no es el problema que ella se hubiera ido, sino con quién y a qué círculo comienza a interactuar. La información que se nos había dado era poco precisa, porque así era también como la tenían ellos. No sabían cuándo había desaparecido, en qué circunstancias, cuál era el último contacto. Entonces tuvimos que reconstruir hacia atrás con la poca información que teníamos y con declaraciones contradictorias de este grupo. Es el día de antier cuando, a través de lo que nos arroja las redes de información telefónica, que pudimos detectar a dos personas con quien había tenido comunicación su teléfono en los últimos días, por una parte, y las contradicciones de estos cuatro amigos que la familia nos dice que fue quien la habían invitado a salirse con anterioridad y que habían ido por ella. Quiero decirles que estos cuatro jóvenes tenemos una investigación precisa, que tenemos entonces lo que es hoy la búsqueda de localización, que concluye, desgraciadamente, con la localización del cuerpo de Dafne, y en ese sentido iniciamos por el homicidio. En esta carpeta logramos determinar con declaraciones, con imputaciones de ellos mismos, cómo sucedieron las cosas. Nos hacen referencia que habían asistido previamente a varios lugares de esparcimiento y decidieron ir a una finca con gente que poco conocido entre ellos, que estuvieron jugando con armas, tomando, y al parecer hay una persona que está ya hoy ante el juez en este momento, procesado por homicidio y dos testigos que ayudaron no solamente a sepultarla de manera clandestina. ¿Va por el lado del homicidio doloso o culposo? Para nosotros es doloso, veremos qué nos tipifica el juez en este momento. En un momento más tendremos la respuesta. Muy bien, gracias.